Tiene la palabra el jefe de gabinete. Muy bien, muchas gracias a todos por las preguntas. Arrancando con el diputado Justosi y sus preguntas. Tanto en lo que es evaluación de obra privada como tasa de apertura de comercios, lo pediremos, en todo caso lo podemos enviar. Tenemos claro de todas formas que el primer semestre va a ser un primer semestre donde no va a haber una expansión que se vea en alguno de estos indicadores, pero nosotros creemos, sobre todo en lo que es vivienda, con lo que estamos lanzando mañana, que se va a poder ver un impulso fuerte a partir tanto del impulso estatal como de la cuestión de poder generar crédito hipotecario para lo que es obra privada centralmente. Estamos analizando medidas para paliar el sector PyME, se están trabajando medidas un poco en la línea de lo que usted planteó, algunas distintas, otras diferentes, pero creo que es un buen debate que vamos a tratar de propiciar lo más rápido posible con un proyecto para que se discuta en esta Cámara. Sabemos que hay otros proyectos también y allí hay mucho para trabajar. También hay mucho para trabajar en materia de fortalecimiento del Vice como herramienta para potenciar y trabajar junto a las PyME. La cuestión del sector informal, estamos plenamente conscientes justamente de la dificultad y justamente por eso es que somos tan enfáticos en que creemos que es un error seguir levando la barrera, digamos, de los empleados, para los empleados formales, dejando afuera muchas veces a esa incorporación de empleo informal hacia el formal que tenemos que lograr. No es cuestión solamente de poder proteger solamente a los que están, además de que estamos en un contexto donde además creemos que va a haber crecimiento en ese sector, sino también cuidar a los sectores informales. De mínima se ha avanzado en actualizar en la Argentina Trabaja, se ha trabajado en proyectos de microemprendimientos, en proyectos de tratar de ir generando estímulos a través de todas las herramientas posibles para que el sector informal pueda tener acceso a herramientas para generar trabajo y también obviamente es uno de los sectores donde la potencia de la obra pública y de la inversión pública pueden ir generando mejores condiciones para todo ese ecosistema. Lo que habla de las políticas sociales y la medición de su impacto, consideramos que es central, es absolutamente imperioso que entendamos como Estado que hoy hay poca coordinación, diría casi nula coordinación entre los programas sociales. Estamos trabajando por ejemplo ahora en una experiencia con 19 dependencias estatales en su trabajo territorial en el conurbano boradense, por ejemplo, tratando de unificar todas las ventanillas de atención, tratando de ir hacia una atención única, no importa si uno entra por PAMI, por ANSES, por las oficinas de trabajo, por los centros de formación profesional o por los centros de salud, que se haya una mirada única de integración, que es un modelo que estamos avanzando para poder implementar también en otros lugares del país. Y esto también va de la mano de poder tener un padrón único, de beneficiarios, poder tener una medición concreta de impacto. En muchos de los ministerios sociales hay muchísimos programas que tienen un lindo título, tienen algunos empleados y tienen un bajísimo o nulo impacto real. Y ahí es donde hay una posibilidad de trabajo que se está buscando para potenciar, y esto también lo vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. También coincidimos centralmente en el desafío de la fuerza de seguridad, de homogeneizar, tener un piso común de capacitación, de organización, porque sin duda la lucha contra el narcotráfico requiere esa jerarquización. Como planteó el Presidente el primero de marzo, la necesidad de generar fuerzas de seguridad mejor remuneradas, mejor capacitadas, mejor equipadas y mejor valoradas también, para que en conjunto pueda haber un fortalecimiento de las mismas y se pueda ir mejorando los estándares de coordinación, creemos que es muy importante. La posibilidad de que el Consejo de Seguridad pueda sesionar de forma permanente es una medida de evaluar, en todo caso yo lo puedo desplayar más la Ministra Bullrich, pero sin duda el espíritu, independientemente de la institucionalización, es trabajar cada vez más en conjunto y ojalá que se pueda avanzar rápido en ese sentido. Lo mismo con la materia de la recapacitación, claramente es un tema de trabajar en el Consejo de Seguridad, depende de las provincias, pero hay un tema ahí que trabajar muy fuertemente y que creo que también tiene que ver con muchas de las situaciones que hemos vivido en los últimos meses, donde se plantea alguna falla en alguna fuerza de seguridad. Yo me pregunto cómo se esperaba que no haya fallas en la fuerza de seguridad si no se las ha atendido, no se les ha equipado, no se les ha remunerado. Es lógico que las fuerzas de seguridad tengan las dificultades que tienen y creo que a partir de ahí hay mucho para trabajar. Respecto a la autovía, lo consultaré más específicamente con el Ministro Dietrich y después le podemos mandar información. Lo que sí tenemos como prioridad en este momento es el Metrobús, en los distintos ramales que podamos construir en el conurbano. Creemos que eso es lo más rápido de impacto, recordemos que eso va a beneficiar a cientos de miles de pasajeros de muchos rincones del conurbano que hoy justamente no tienen acceso a sea al auto o sea a una vía más rápida para lo que es transporte público. Sabemos del éxito que ha tenido en la Ciudad de Buenos Aires y creemos que es una de las medidas más importantes que podemos tener en términos de mejora del transporte en el área metropolitana. Pero de todas formas, evaluaremos bien ese punto de la autovía. Diputado Lusquini, le agradezco también la pregunta. Prefiero ser primero que disculpas por la imprecisión en la respuesta y en todo caso lo que pido para justamente no tener la respuesta correcta es que podamos profundizar el tema con el Ministerio de Producción, que podamos hacer una reunión específica para discutir si esa es o no la mejor herramienta para poder trabajar en lo que es promoción de empleo en la Provincia de San Luis. En lo que tiene que ver con la Ley de Obra Pública se puede discutir, por supuesto, no creo a priori necesariamente sea lo mejor generar que todo el proceso de ejecución se dé en el Banco del Parlamento, porque para eso están claramente las competencias del Poder Ejecutivo. Pero sí la posibilidad de que sea un esquema de mayor transparencia, control y trabajo conjunto, al igual que lo que estamos planteando con los gobernadores, que es un avance muy interesante, estamos haciendo en cada provincia de poder ir cerrando acuerdos de cuáles son las obras públicas prioritarias en cada una de las provincias. Diputado López, de Frente de Izquierda. Lo primero que... Bueno, hay varios puntos que son más de alegato político, que no voy a entrar a discutir. La cuestión de los trabajadores de YPF se está trabajando en el Ministerio de Hacienda, se está avanzando, por lo que sabemos, y tenemos la información, podemos mandarle más detalles. Entonces, lo que tiene que ver con la idea de que toda empresa absorbe para evadir, contradice con la idea de que está declarada la AFIP, con lo cual no necesariamente creemos que eso sea de esa forma, y de ninguna manera creemos que sea bueno justamente la precarización laboral en el Estado. En la Ciudad de Buenos Aires avanzamos muchísimo en el pase a planta, en los concursos, en la jerarquización de la carrera pública, y pretendemos hacer lo mismo en el Estado Nacional. No es concebible que tengamos las decenas de miles de trabajadores en condiciones precarias en el Estado, y que es un tema que hay que trabajar en todo el país. Respecto al dengue, insisto, le puedo mandar la lista de todas las cosas que estamos haciendo, están en algunas de las otras respuestas. Creemos que claramente hay una situación compleja y que hay que atender de vuelta desde el punto de vista estructural y también desde el punto de vista cultural. Diputado Argumedo, creemos que el tema del subsidio de las petroleras en la respuesta fue una respuesta más específica de lo que es este año, de la crisis a partir de la producción del petróleo por el precio internacional, y lo que se empezó a trabajar tanto a nivel sindical como empresarial es poder ir convergiendo con el precio internacional. Es un tema que hay que ir corrigiendo, pero que obviamente tiene una cuestión estructural que también es un tema que algún día hay que transparentar, que es cuánto invierte el Estado en cada puesto de trabajo que protege de distintas maneras, de forma directa, y qué situaciones de desigualdad se pueden estar generando en esa condición. Lo que creemos que claramente en un año complejo como es este, tenemos que manejar con mucho cuidado y mucho diálogo en una mesa compartida, que hay voluntad de parte del sector de poder ir trabajando hacia irnos del esquema de este nivel de subsidios. La cuestión de Chevron y la Oficina Anticorrupción, volvemos al punto, esto es una investigación judicial, la Oficina Anticorrupción no investiga judicialmente, la Oficina Anticorrupción puede dar dictámenes técnicos y asistir al trabajo de la justicia, y eso es lo que se fue planteando y la explicación un poco lo que daba antes, digamos, hay que entender que es una situación compleja por ser una empresa mixta, no es una empresa 100% estatal y es una empresa que se regula por distintas situaciones y que hay que preservar también el valor de su valor patrimonial, al margen de que creer que probablemente se podría haber hecho de otra forma un poco más ordenado en su momento todo este proceso, sin duda, pero que tiene que ver también con los muchos desajustes que había en la economía anteriormente y que generaba estas trabas, porque al final del día muchas de las cláusulas secretas tenían que ver con excepciones que se le daban a esa empresa y no a otras empresas para todo lo que tenía que ver con su funcionamiento. Lo del barro de exportación lo estudiaremos un poco más, no estoy al tanto del detalle, pero claramente es un tema a atender, el objeto nuestro centralmente tiene que ser la preservación del ambiente y solo puede funcionar esta actividad u otras actividades si justamente es respetuoso de las normas ambientales, de la transparencia y de asegurar que no se genere un daño ambiental, no hay actividad que justifique un daño ambiental a nuestra tierra, a nuestra agua, a nuestro aire, o sea, tenemos que trabajar en mejorar la capacidad del Estado para ir trabajando en ver dónde están esos agujeros que se han generado. Diputado Casanias, con respecto al tema del azúcar, la nueva meta de energética en la nación del marco del Plan Belgrano es incorporar gradualmente mayores porcentajes de bioetanol con una nueva concepción de biomasa y energías renovables como para empezar a entrar en otras actividades con la misma producción y que tiene que ver con también una política de crear una mesa nacional del azúcar para tratar de ir encontrando con el sector las formas, es un problema histórico de mucho tiempo ya, de cómo poder asegurar que esta actividad pueda seguir siendo sustentable y pueda ser también autosustentable, que pueda generar los ingresos necesarios para esa cuestión. Lo que tiene que ver con las cuestiones más específicas de Senasa, Inta, enfermedades, yo prefiero que eso en todo caso ampliamos las respuestas que dio el Ministerio de Agricultura, si están incorrectas las corregiremos, no fue el espíritu. Y lo que tiene que ver con créditos internacionales para emergencia hídrica, se está trabajando, hace poco ya el Ministro de Hacienda también estuvo avanzando con los organismos internacionales para poder plantear nuevas líneas de crédito para poder generar mayor fortaleza al fondo de emergencia. Pero también estamos evaluando mecanismos para el planteo del fondo de reconstrucción, también que va a hacer falta en muchos lugares de la infraestructura y de la capacidad productiva. Y de eso lo iremos trabajando e informando en las próximas semanas. Diputada Breckman, primero, bueno, creo que también ha sido clara respecto al tema de Brasil y los despidos, las respuestas han sido a nuestro entender claras. Entendemos la discusión política que se puede dar, pero también tenemos que tener la responsabilidad institucional como gobierno de ser respetuoso un proceso institucional dentro de Brasil. Esa es la mirada que tenemos y que hemos compartido con el propio gobierno brasileño, con la Cancillería brasileña. Estamos en diálogo permanente y creemos que, en todo caso, cuando las leyes de Brasil que tienen que ver con la responsabilidad fiscal no son nuestras a evaluar, son leyes que están en Brasil. En todo caso, obviamente seguiremos de cerca el tema y velaremos, al igual que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, por la enorme preocupación de la situación en Venezuela y la vulneración, a nuestro entender, de muchos conceptos de la clausura democrática del marco sur, mucho más explícitas, en todo caso, y más graves, que si hay alguna situación en Brasil o en cualquier otro país de la región, será nuestro deber, por supuesto, ser parte de eso. Lamento disentir de que acá haya algún tipo de mirada común o no de sectores que quieren lograr cosas, creo que cada país tiene sus procesos. Respecto a la teoría de los dos demonios y su preocupación respecto a los juicios de lesa humanidad, primero, los juicios de lesa humanidad son del puerto judicial, creemos en la independencia de eso y hemos ratificado hasta el hartazgo y no creemos que haga falta repetirlo, pero lo repetiremos si usted lo pide y cualquiera que lo pida, nuestro compromiso con que se sigan los juicios, que se sigan las políticas que se han venido sosteniendo en materia de memoria, verdad y justicia en la República Argentina. Después, a partir de ahí, la interpretación que cada uno puede hacer sobre qué dijo o no dijo el Presidente, es donde lo que entra en la política de libertad de expresión y de análisis, pero la política del Estado y que ha marcado el Presidente ha sido muy clara en ese sentido y se está implementando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo del cuerpo de informaciones, la verdad que carejo la precisión, lo analizaremos también con la Ministra Bullrich para poder saber y toda información que quiera acercarnos es bienvenida para poder discutir. Lo que tenemos claro es que todo lo que tiene que ver con la inteligencia es que la Argentina tiene que estar al servicio de combatir el crimen organizado, el delito complejo, cosas que no se han logrado muchas veces en este tiempo. Entonces, el fortalecimiento tiene que ser a partir de esos objetivos y no de persecuciones políticas o de persecuciones a distintas personas que piensan de una u otra manera. Y la cuestión de si tiene cuentas o no tiene cuentas, el Presidente presentó su declaración jurada y el Presidente declaró su patrimonio. Nosotros no tenemos nada que preguntar a todos los países, no podemos hacer consulta a todos los países sobre si delinquió o no delinquió el Presidente o cualquier funcionario. Si no se delinque, se presume la inocencia y se presume que la declaración jurada, que es justamente un documento público y de valor testimonial, de valor de certeza, esté falseada. Con lo cual no compartimos la necesidad de hacer esa acción. Por último, Diputado Heller, son muchos años discutiendo ya que nos toca en la Ciudad de Buenos Aires, hasta en Boca alguna vez. A ver, tenemos claro que tenemos miradas distintas sobre muchos temas. No voy a entrar en la cuestión específica de la Ciudad de Buenos Aires, es una etapa terminada de mi gestión y creo que la Ciudad de Buenos Aires puede dar todas las explicaciones de todos los caminos institucionales para poder afirmar o no afirmar las distintas visiones sobre lo que ha pasado y creo que hay que dejar trabajar en ese sentido, tanto en la Ciudad como en la Justicia. Y creo que en ese sentido va a haber plena colaboración de nuestra parte. Creo que no hay doble estándar, hay dos situaciones que conviven. Está claro que la Argentina tiene cuestiones estructurales que nos llenan de optimismo y de entusiasmo. Y por eso estamos acá y estamos convencidos que la Argentina va a una etapa enorme de crecimiento. Lo que no quita que tenemos una enorme cantidad de problemas pendientes que equivalen a esa metáfora que el Presidente ha utilizado, que es justamente una economía que ha carecido nuestro entender de rumbo, que ha roto la confianza, que ha destruido la capacidad de tener inversión y generar crecimiento y desarrollo. Esa es nuestra mirada. Ahora, tenemos las bases y somos un gran país y estamos convencidos. Y en esto es donde vuelta, invito a todos a trabajar en conjunto en los objetivos. Y en la discusión del qué y el cómo, muchas veces vamos a estar de acuerdo, muchas veces no, pero también creo que si ponemos la lista de coincidencias y que creo que amerita en todo caso un reconocimiento también por parte del Frente para la Victoria, hay muchas cosas que dijeron que íbamos a hacer que no hicimos y que en todo caso estamos tratando de vuelta de construir sobre lo construido. En algunos casos creemos que hay que hacer modificaciones más profundas, en otros casos creemos que se puede mejorar y se puede trabajar como han ocurrido en temas como Fútbol para Todos, como el tema de YPF, como el tema de Aerolíneas, con el tema de la Asignación Universal, la Política de Ciencia y Tecnología, muchas otras cosas. Y obviamente, y creo que esto no es patrimonio ni del gobierno anterior ni del gobierno actual, que la Argentina tiene 40 millones de razones para ser optimistas, que son los argentinos, que son los que al final del día son los protagonistas de esta hermosa aventura que compartimos en la vida pública. Y que lo que tenemos que hacer todos es ayudar, dar herramientas, promover, fortalecer, para que ellos puedan estar cada vez más felices, cada vez más desarrollados y cada vez funcionando mejor como sociedad. Yo cierro con esto agradeciéndoles nuevamente. Bueno, hay los datos de empleo, no tenemos la misma visión del tema del empleo y creemos que podemos discutir. Sí, 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 yo tengo la misma planilla que le acabo de leer los otros datos. Lo que sí puede, digamos, y en ese caso lo invitamos a juntarnos a discutir los números del SIPA con el Ministerio de Trabajo. Los números absolutos de empleo son los que hemos planteado en su momento, que pueda haber destrucción y creación, eso está claro. Pero si solo hablamos de creación, no hablamos del saldo. Lo que nosotros estamos planteando es el saldo. El saldo de crecimiento de empleo en los últimos 4 años ha sido por debajo del crecimiento poblacional, ha sido un promedio 0,6% de acuerdo a los datos del SIPA y el crecimiento ha sido de 1,2%. Y el déficit fiscal, podemos discutirlo eternamente, lo que no creemos es que sea un déficit fiscal justamente que de ninguna manera sea positivo ni valioso para la Argentina en este momento. Y como dije antes, nos remitimos a lo que dijo el expresidente Kirchner sobre la necesidad de los superávit gemelos. Entonces les decía, muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar. Espero que haya sido una oportunidad para poder conocernos más, avanzar en ciertos temas y que de acá a dos meses podamos estar nuevamente charlando. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete.